Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con esto que lo habíamos dejado la vez anterior de Xenoblade Chronicles así que vamos allá, vamos directamente, de hecho creo que podemos irnos directamente a donde tenemos que ir subiendo lo que vendría siendo, niveles, 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 donde no? A ver, vamos a ir hasta el último que es aquí, así que intentaremos uno menos este de aquí, vale? Aceptamos, nos vamos directamente ahí, tenemos que irnos hacia allá, así que tomamos este caminito de aquí que nos sube, ok? Tenemos que irnos aquí y ahora sí irnos directamente a lo que vendrá siendo al mar ¿Qué? No me acuerdo cuál es el mar, pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué te gustan después de aquí? No, 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 no... No, 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 no,第二個... ¿Le No hay dos ejemplos en el Eldorado. ¿Tienes conocido? ¡Silk! ¿Tienes que mirar que tu vayas a ver? Es el Cunicotón. ¿El Cunicotón es el Cunicotón? Sí. ¿Tienes algo allí? No hay algo allí. Pero no hay algo allí. El Cunicotón es la tierra de la escena. Si no hay que ir, no hay que ir. No hay que ir. Es una locidora del bosque. No. ¿Es que es el Cunicotón que delligue al Cunicotón? No hay un informe? ¿Es una locura aquí? ¿Es la locura del Cunicotón? No hay que ver que sea. ¿Realmente hay algo allí? ¿Es la locura en el Cunicotón? Bueno, creo que la gente tiene que ser el corocio. Es decir, el corocio tiene que ser el corocio. ¿Como es un corocio? Nosotros, Homs, hemos tenido un gran origen de la colonia. Los grandes, los grandes, los grandes... ...es un gran origen de la colonia... ...es un gran origen de la colonia... ...es un gran origen. Es una cosa más grande, pero creo que es una cosa más grande. Oh, de acuerdo. De acuerdo, Danban es increíble. ¡Es una buena idea! Espera. Ahora es una historia de la escuela en la escuela, ¿no? Bueno, no he escuchado nada más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero, no hay que ir a la escuela. No hay que ir a la escuela. ¡Eres la princesa, no, Mantis! ¡Muy bien! Me prometí que me mandé a la escuela. ¡Muy bien! ¡Merio! ¡Muy bien! ¡Es una calle de cerca de Eltokai! Bueno, es prácticamente un camino. Ok. Ahora sí, vamos allá. Venga, ahí está el agua arriba. Tengo lo suficiente para hacer esto, la conversación. Melia y... Ricky y Melia, vale Noticias de hazañas de Ricky Yo que soy el combate de formidad, toda la verdad estoy orgulloso, vale, vamos a ver Ah, es por acá, joder No, no es por ahí, se supone que debe ser por arriba Pero supongo que es por acá No, ¿por dónde reyes era? Ah, mira, era por aquí Laguna de la cumbre Ok, ok Uh, estanque de orar, ¿sabe qué? Vamos a ver Uh, a este tengo que hablar aquí Se cayó al agua Con rayo de luz, ¿listo para partir? Eh, sí Con un rayo de luz Hola Qué guapo Qué bonito Qué hermoso Vale Vale Está caminando sobre el agua, es mi imaginación. ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ok, vayamos directamente a la siguiente escena, posiblemente larga, no estoy seguro, no me acuerdo ya, la verdad. ¡Ah, ya me acordé de este lugar! Pero bueno, vamos ahora a la misión principal, así que no hay problema. ¡No hay problema! ¿No hay problema que no hay problema el más importante el más alto no se quedó para sí. Vamos a ir a ver dónde vamos a ir a la ciudad. ¿Puedo probar eso? ¿Qué haces? No, no, no. ¿No te escuchas? ¿Qué es lo que hay en el campeón de la Cámara? No hay algo que no hay que venir a la Cámara. No hay nada que no hay nada que no hay nada, pero... ...no es solo que no hay que ser un fanático. No me gusta mucho, así que... Y me dice que me ha gustado mucho... ¿Qué... ¿qué te dicen, Blayna? No... no me parece que hay un parque de descanso... Si lo dice, me parece que es así... Así que... me gustaría hablar... Y así fue como llegamos aquí ¿Qué es eso? ¿Eso es...? Eso es el hilo de la guardia de la guardia de los enemigos ¿Eso es el guardia de la guardia de la guardia? Sí, y eso es el hilo de Akamoto ¡Eso! ¿Te puedes caer, Jimmy? ¿Quieres apostar? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se usa? No sé. No sé si no se sabe. ¿No sé si no se sabe? ¿No es así? No sé si no se sabe si no se sabe. ¿Es así? No, a mí no me da igual. ¿No se sabe si no se sabe? ¿No? ¿Y si no se sabe? No se sabe. ¿Que se sabe? ¿Todo el mar? ¿Esto es? ¿No es el y de ahí? ¿De dónde usar el de enero? ¿Eso es? ¿Eso es el mar? ¿Eso es? Bueno, pues eso es un lugar muy raro, pero bueno, si lo entiendes, vamos a ir en el coche. Pero, ¿y qué hiciste? Es una cosa maldita, ¿verdad? ¿Es un arma de guerra para evitar el enemigo de la guerra? Bien, vamos a continuar Uy, estos se mueven por ruido Vámonos por el agua No quiero... Ay, Dios de santo, está largo Pero bueno, de aquí nos vamos a subir por aquí Así que no hay tantos problemas Esto nos van a ver No hay tanta bronca Así que no creo Que haya que preocuparnos Con lo que vamos a tener que hacer Así que, bueno Me gusta bastante Me gusta bastante, bastante cómo se ve Todo esto Vamos a ver hacia dónde nos va Isla Islote Flotante 1 A ver, si la damos por aquí Nos lleva otra vez de regreso, ¿no? Al mismo lugar en teoría Sí Así que tenemos que meternos a la isla Y eso es lo que no quería Estamos a la isla Le damos a la izquierda primero Aquí A la izquierda Y vamos a ver si hacia dónde nos lleva Nos lleva Hacia ahí Hacia ahí Hacia ahí no hay nada más Así que posiblemente no sé si aquí Vámonos enfrente No Enfrente O aquí al lado, más bien dicho Porque enfrente no hay nada Vámonos aquí Otra izquierda Vamos a ver hacia dónde apunta este Ok Y hacia allá Vale, perfecto Ok, ok Isla Flotante número 2 Y ahora nos toca ir Posiblemente hasta la de acá Pero no sin antes Lo más seguro Y era lo que no quería Combatir Pero pues No nos queda de otra Porque nos va a ver sí o sí No nos queda de otra Vamos, vamos, vamos Vamos, que puede Uy, lo resistió A ver, no están tan difíciles La verdad Te pones a pensar Pero aún así Están bastante complicados Ok, ok, ok Y la mató Vale, vale Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Animar Revivir Ahí está Están bastante complicados Están volviendo más difíciles cada vez Así que posiblemente voy a tener que Ya que llega a la capital Vaya a tener que Venirme a entrenar aquí un poco A subir de nivel Porque Iban a ser necesarios Ok Por fin Tres trozos madera preciosa Yarak Arregla Arregla molino Vale Uy, no Este güey me va a andar viendo Eh, me imaginé que me iba a ver Y es nivel 36 Y eso va a ser una Una bronca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se que puedes, se que puedes A ver, no es tan complicado Pero puede ser difícil Remolino Tornado Alalala Dos mil y tantos No, no, no La canela La canela La canela La canela La canela La regla La regla La regla La regla Joder Coger Vale, perfecto Ahora sí Vámonos Dios Están más complicados De lo que creí Ok, no voy a atacar a estos Mientras no me vean, no hay problema Ah, no, está como que el líder, el jefe Cola Nivea Otra más cola Nivea Qué suave Ok Cola Nivea No la marca, eh Que quede bastante claro ¿Por qué no? Que esta es la que me lleva hacia allá arriba Me lleva Ahí abajo y supongo que una de esas me sube Ok, vale, perfecto Puerta central, vale, perfectísimo Es parte del casco, no manches Es la princesa de rayos Es la princesa de rayos ¿Y tú? ¿Ya lo está recordando? Dijo princesa, le grita a un princesa, por el amor de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¿Cómo lo haces? Algo ¿Why not? Ay, Dios cierto, ya se me ha olvidado esta parte Ni modo Ah, no, no pasó Ay, Dios cierto, entraba principal ¿Saben qué? Voy a dejarlo por aquí porque quiero hacer un video corto en esta ocasión Porque tengo bastantes cosas que grabar Y la verdad quiero subirlos de nivel Pero, ¿saben qué? Sí, mejor Porque así no voy a poder subir de nivel Mejor continuamos porque si no, no voy a poder hacer nada al respecto Ahorita que estén todos para poder subir de nivel Por lo menos los tres principales No, no voy a dejarlo en esta ocasión No voy a dejarlo en este momento Ah, ya me acordé, si es cierto, no son humas, son, bueno, santitas, y la otra, creo que es, bueno, Alcamoth, capital imperial, ok, Akamoto, Uy, 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 voy a tener que subir bastante, bastante, vía, eh, Mélfica. Bueno, ya, ya, me dejo de tonterías y vamos directamente al grano. Gran salón, bla, 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 dios. El solo avanzar por aquí me sube nivel. Curioso, ¿no? Te mencioné que hay otros lugares. Ya, si soy sincero, ya no me acuerdo de mucho de esto, eh. Así que mejor no voy a hablar ya. Harta prendida, da igual ahorita el arte que aprenda. Ok, ok, ok. Vamos directamente aquí. Sala de audiencias. Ok, ok, ok. 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 sea una mentirosa tal vez sólo lo estoy cambiando no pues de la princesa ¿Qué piensas de la princesa? ok vale tenemos que básicamente hablar con todos así que vamos a dejarlo por aquí espero espero realmente que les haya gustado y ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalarán un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es en y bueno ahora sí eso sería toda mi parte y nos vemos hasta el próximo vídeo y no olvidemos sean felices bye bye